Decirlo, y como les vuelvo a decir, los conozco muy bien. Me imagino que van a hacer un YouTube Live o no sé, porque ahorita están en esto de monetizing. Y bueno, no importa lo que digan, no me importa. Que digan lo que quieran, yo ya no quiero hablar del tema. Yo ya no más quiero que, por favor, las personas que están diciendo que le debemos a ellos una disculpa, están mal, no están en lo correcto, porque no saben ustedes los detalles de las cosas. Si a Rosy ya se le había pagado todos esos años, y sí, por su trabajo, y si se le pagó bien o mal, no es nuestra culpa, nunca nos vinieron a preguntar nuestra opinión de cuánto se le debe de pagar. Y siempre voy a estar muy agradecida con él, y con Rosy yo sé que no fue una posición fácil, pero también a mí, en mi opinión, no se me hace correcto que esté pidiendo dinero como para irse. Yo le dije a mis hermanos, no estoy de acuerdo, no le den nada, I'm sorry. ¿Por qué? Si ya se le pagó. ¿Por qué le tienen que dar dinero? ¿Por qué está pidiendo dinero para irse? ¿Y por qué quiere que ustedes firmen algo? Cuando hay mucho que decir, o sea, hay muchas cosas. Pero bueno, siguen hablando, sigue Juan, más bien Juan, sigue diciendo muchas cosas y haciendo sus cosas, y la verdad estoy tan harta. Y yo estoy hablando por mis hermanos porque yo tengo que defenderlos a ellos y porque me duelen, porque no hay nadie que los va a defender. No está mi mamá, porque si estuviera mi mamá, las cosas fueran muy diferentes. Y es lo que le dije a mi abuela. Es lo que dije a mi abuela. Usted sabe muy bien que mi mamá era una liona por sus hijos, una liona. Ella no puso a su madre, ni a su hermano, ni a Rosy, a nadie puso en su testamento, no más a sus hijos. Y a mí me sacó por un problema que no era cierto, que ustedes ya saben, ya lo explicamos muchas veces. Y Dios sabe que no es cierto, pero me hizo un gran favor mi mamá por sacarme. Te lo agradezco mucho, porque eso me ayudó a trabajar, me ayudó a chingarle, me puso algo adentro de decir, yo puedo, yo voy a enseñarle al mundo quién es mi madre y lo que me enseñó. Y es lo que estaba haciendo. O sea, a mí me hizo un favor. Pero yo tengo que defender a mis hermanos porque así es como me enseñó mi mamá, así es como lo que se me hace bien. Tengo que poner ahorita a un lado al artista y ser la mujer y decir, espérenme, esto está mal, lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, que Juan esté pidiendo dinero, como 200, casi 300 mil dólares que está pidiendo. ¿Por qué? Si se le pagó, bien o mal, se le pagó por su trabajo que ha hecho. ¿Por qué le tenemos que pedir una disculpa y por qué está pidiendo dinero? ¿Por qué? Ya dejen, por favor. Ya. Rosy nunca estaba feliz en esta posición. Lo dijo por años que no estaba feliz, que le arruinó su vida, su matrimonio. Y ahora sé por qué le arruinó su matrimonio. Ustedes son muy inteligentes, no tengo que decir el nombre, de quién se estaba robando el dinero. Pero bueno, eso es punto. Y aparte, it's not my business, but this is my business. Esto sí es, esto sí me preocupa. Así que, si ustedes están felices, si ellos están felices de que ya no tienen esta gran responsabilidad, pues déjenos en paz. Dejen de estar hablando. Enfóquense en sus negocios. Mi mamá ya les ayudó suficiente. Desde chiquitos yo lo vi, yo lo vi. Yo le daba dinero a Juan y a Rosy. Mi mamá los cuidó todas, toda su vida. Los cuidó mi mamá. ¿Por qué quieren más? ¿Por qué? Déjenos en paz. Déjenos vivir nuestra vida. Déjenos trabajar. Déjenos, por favor, si vamos a cagar, como dice mi abuela, el legado de mi mamá. Déjenos. Dejen de estar hablando. Dejen de estar criticando. De estar pidiendo. Mi mamá ya hizo suficiente. Por favor.